... Todos ellos van encapuchados, los hay que llevan palos y bates de béisbol. Algunos se arman con piedras o botellas. Otros incluso recurren a mesas y sillas que se encuentran en su camino. Destrozan escaparates, revientan cajeros, queman contenedores... ¡Dale duro, dale duro! Comercios, mobiliario urbano y edificios públicos son ahora sus enemigos. También atacan a la policía, pero cuando llegan los antidisturbios salen corriendo. Muchos vecinos les increpan desde sus casas y hay ciudadanos que les plantan cara a estos radicales. ¡Tantos cojones que tenéis todos! ¡Tantos huevos! ¡A mí me explotan! ¡Y a ti te ocurre! ¡Tú curras, primo! ¡Tú curras! En total 17 detenidos, dos son mujeres, tres tienen antecedentes policiales y tres menores de edad. Entre ellos un viejo conocido de la policía que ya fue arrestado en las marchas de la dignidad del año pasado. Son numerosas las armas intervenidas por los agentes. Siete artefactos pirotécnicos, cadenas metálicas, varios bates de béisbol y algunos cuchillos. Los detenidos, que según la policía no eran manifestantes de las llamadas marchas de la dignidad, continúan en la comisaría de Moratalá. Están a la espera de pasar a disposición judicial. Están a la espera de pasar a disposición judicial.